Bendito sea tu nombre, Señor, que has provisto para todas las naciones, el Evangelio glorioso, el Evangelio de salvación, el Evangelio de sanidad, el Evangelio de liberación. Es tu palabra, Señor, un compendio de amor. Te honramos y bendecimos tu nombre, Señor. Honra y bendice tu palabra, Padre justo. Háblanos, Señor, porque tú hablas a tu pueblo cuando tu pueblo quiere oír. Tú abres nuestros oídos, Señor, y llena nuestro vaso en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Padre justo, mientras ponemos tu palabra y exponemos tu palabra gloriosa, que tú estés sanando toda dolencia y toda enfermedad en tu pueblo, Señor. Alienta a mi hermano, Señor. Alienta a mi hermana, Señor. Padre, en esta hora, sabemos que el tiempo está cumplido, que hemos entrado en la recta final. Que se ve, Señor, en el horizonte, todo lo que tú has prometido, alabado sea tu nombre. Miramos hacia Israel y estamos sorprendidos de las cosas que se hablan, que se dicen, que vienen, que van a acontecer este año. Por eso, amado Dios, haz que nuestro corazón tiemble, haz que nos apercibamos, haz que temamos temor verdadero, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, abre nuestros oídos, nuestros sentidos, sean sanados, fortalecidos, animados, por el poder de tu palabra, Padre de amor. Señor, te damos gracias por una salvación tan grande. Señor, te damos gracias por ese río precioso que es la sangre del Cordero, que fluye como un manantial para todas las naciones y todo el que quiera ser salvo puede venir y puede encontrar refugio, salvación, sanidad, bendición. Oh, gracias, te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Denle una ofrenda de aplauso a su Señor. Dios le bendiga. Dios es bueno. ¿Puedes decir amén? Amados, tome su asiento y abra su Biblia conmigo en la Libra de los Romanos, capítulo 15. Gloria al Señor. Romanos, capítulo 15. Oh, gloria a Jesús, qué bueno eres, Señor. ¿Es bueno Dios o no? Dios es bueno. Romanos, capítulo 15. Así que los que somos fuertes, debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo. En lo que es bueno. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo. Antes, bien. Como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, las cosas que se escribieron antes, antes de usted nacer, antes de Cristo, o sea, está hablando toda la palabra. Las cosas que se escribieron antes. Para nuestras enseñanzas, se escribieron. A fin de que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia, decirle aquí a este otro lado, ¿conocés al Dios de la paciencia? Pero hay un Dios que es el Dios que creó la paciencia y que forma la paciencia en nosotros. Porque sin la paciencia no podríamos perseverar. Estaríamos todos despatriados. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación, ahí está, el verso 4 dice lo mismo, ¿verdad? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. Filipenses dice, hayan vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cuando tuvo paciencia, hola. Y ahora a todo eso se le añade a nosotros las Escrituras. Para que al leer las Escrituras, tengamos paciencia y consuelo. Hola. Para que unidos, unánimes, unidos, a una voz, en un mismo sentir. Glorifiquéis al Padre, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero el versículo que me gusta mucho aquí, que quiero recalcar, es el verso 4. Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿A qué cosa se refiere, Iglesia? Toda la Escritura, dice Pablo Timoteo, es útil. Y debemos prestarle atención. Vamos a pararnos esta noche en el Salmo 81. A mí me gustaría que Macarena contara esa visión. Pero, con dos niños, en edad de pecho todavía, de brazo, se me escabullen muy rápido. Un rato está aquí, otro rato está por acullar. Un rato dando mema a uno, otro rato dando pecho a otro, y otro rato cambiando a otro. Y, bueno, hasta que Cristo venga, creo que va a estar así, porque estamos muy cerquita de que Cristo venga. Así que el Señor la va a agarrar en su tarea. Pero me gustaría que ella fuera la que contara la visión. La visión que le dio el Señor. Porque yo puedo contar lo que ella vio. Pero qué lindo que lo cuente la persona que lo vio, porque, bueno, creo que debe de poner más énfasis la persona cuando ve una visión que otro que la cuenta. Y la visión era que estaba el Señor Jesús aquí adentro de la iglesia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Qué bonito soñar que el Señor está acá en la iglesia. Pero estaba haciendo algo. Y si la que está a tu lado, no te preocupes, no era un coscorrón. Sino que estaba con una bolsa, con un paquete, dándoles de comer a cada uno. Y eran semillas. Pero semillas nutritivas. Semillas dulces. Semillas que uno sabe que llevan energía. Como los pájaros que comen semillas y después viajan 10.000 kilómetros. Se atraviesan continentes enteros, ¿no? Y estaba dando semillas, semillas a la gente. A veces usted va a las tiendas y encuentra esas bolsitas de semillas. Y tienen pasas de uva. Tienen nueces, partidas. Avellanas, maní, girasol. Y usted come esa semilla y le da ganas de agarrar la axada y carpito a la vereda. Claro, esa energía es aceite. Bueno, el Señor estaba dando semillas. Y a cada uno le ponía en la boca semilla. Y nosotros comíamos de la mano del Señor. Qué lindo. Ahora, le profetició a unos y a otros. Y después dijo para todo el grupo que nos estaba fortaleciendo para su venida. O sea que estamos en el tiempo que Él va a venir a buscar. Pero ya está trabajando último para que su pueblo no se pierda. Porque la lucha va a ser seria. Pero estaremos preparados si nos preparamos antes. ¿Amén? Yo quiero que a ustedes no les quede duda de una cosa. A ustedes no les tiene que quedar duda de una cosa, amados. Pídanle al Espíritu Santo confirmación. Pero no les tiene que quedar duda de esto. Que el final de la gracia será en el 2017. Déjeme decirle algo personal. Que será antes que empiece el otoño del 2017. Eso es lo que yo pienso. Decirle a quien está a otro lado. Mirá que es humano, se puede equivocar. Pero Pablo también era humano y decía. Esto no lo digo por mandamiento del Señor, sino por concesión. O sea, yo opino esto, decía Pablo. Y pienso que yo también tengo al Espíritu del Señor. Porque el Espíritu del Señor habla. ¿Amén? Entonces, después de estar tiempo con la Escritura y con el Señor. Pienso yo, nadie sabe el día y la hora que el Señor viene. Pero sí sabemos que se termina el tiempo de preparación. Que el Señor ya ha tratado mucho con muchas naciones. Y se termina el tiempo de la preparación. Por tanto, levanten sus cabezas y busquen de todo corazón al Señor. Si tiene que llorar delante del Señor, llore delante del Señor. Pero prepárese. Prepárese con sinceridad. Y para estar bien seguro, hable a otros y a cuantos usted pueda hablar. Mira que Cristo viene, mira que Cristo viene. Es tiempo de ir a la iglesia. No es tiempo de hacer más nada. Supongamos que el tiempo de la gracia termina ahorita, no más en el mes de enero. Ya usted sabe que nadie más va a... Usted ya no va a recibir más nada del Señor. No va a recibir absolutamente más nada. Ni un poquito así del Espíritu Santo. Nada. O sea que lo que tenés, más de eso no vas a recibir. Y con eso, te vas a tener que aguantar las trompetas que vienen. Y después al final sí vas a ser lleno para irte. Entonces, si sabemos que después que cierre la gracia, no sabemos cuánto tiempo Él va a cortar las trompetas. Cada trompeta normalmente son seis meses, pero Él va a cortar ese tiempo. Yo creo que las va a llevar a un mes. Quiere decir que termina la gracia, a los seis meses nos vamos. Que Él va a cortar verdaderamente ese tiempo. Y ese tiempo que Él va a cortar, lo está poniendo ahora en el tiempo de la gracia para estirarlo. Para estirarlo. Él está haciendo un cambio. Ahora, amados. Si nosotros sabemos que queda tan poquito tiempo. ¿Qué nos vamos a andar afanando en qué? Si Él dice en su palabra teniendo abrigo y sustento, contentados con eso. Preten oído a eso. Salmo 81. Es parte de la preparación. Es parte de las semillas que nos da. Todo esto que Él viene haciendo desde hace unos meses, por allá desde agosto, septiembre, que nos dijo, hagan una cadena y nos está preparando. Son esas semillas que nos está dando. Es lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, que nos está pidiendo que nos limpiemos, que nos fortalezcamos, que perdonemos, que amemos, que oremos más, que pidamos más perdón a Dios de todos nuestros errores. No importa que usted ya sabe que Él le perdonó. Usted pídale perdón a Dios todos los días. Pídale al Señor perdón, perdón, perdóname, Señor, perdóname, Señor. Perdóname por mis pensamientos, por mis actitudes, por mis acciones, por mis sueños, por mi pereza, por mi inteligencia. Perdóname, perdóname, perdóname. Por favor, acuérdate que soy de carne. Yo necesito la unción. Yo necesito el Espíritu. Yo necesito más de Ti, Señor. Sin Ti es como no poder respirarme. Muero al instante. Todos los días estén batallando y decirle al Señor, Señor, yo necesito muchas veces estar seguro que me voy contigo, pero muchas veces. No me conformo solo con una vez, porque el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Por tanto, usted tiene que estar bien seguro que su corazón es de Jesús. Y si no, yo creo en Él. Creo y yo le entregué mi corazón y mi mente y mi pensamiento a Él. Yo soy de Él. Y mis hijos y mis hijas son de Él. Ahora, haga que sus hijos den señales que creen en el Señor. ¿De qué manera? Bueno, vamos para el culto. Vamos a la iglesia, vamos a agarrar una Biblia y vamos a arrodillarnos un almohadón para orar y vamos a leer la Escritura. Y en casa, vamos a practicar la oración también y la lectura de la Biblia también. Con la mente en el Señor, continuamente buscando, buscando. ¿Hola? ¿Está escuchando? Salmo 81. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna en el día señalado en el día de nuestra fiesta solemne. Porque es un estatuto a Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José, cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía y aparté su hombro desde debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en los secretos del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriva. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Voy a decir amén. Pero mi pueblo no oyó mi voz. E Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la roca les saciaría. Amén. Hasta el verso 10, hasta el verso 10, del verso 1 al verso 10, es una alusión. Dios se dirige hacia su pueblo. Luego él se detiene y habla de su pueblo y expresa las razones por las cuales él tiene dolor y quebranto en su corazón. Él le dijo a su pueblo que estaría con él, que él lo sacó de donde lo sacó. Y le dijo, te traje al monte Sinaí, te di la palabra, abre tu boca y yo la voy a llenar. La voy a llenar de comida y la voy a llenar de mi palabra para que sustentes a otros. Ahora él dice, pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Usted puede mirar en su Biblia y decir, Israel no me quiso a mí, por eso no oyó mi voz. No oyó mi voz porque no me quiso a mí. ¿Se acuerdan en los tiempos de Samuel cuando la escritura dice que el pueblo se juntó a Samuel y le dijo, constituyenos un rey que nos gobierne como todas las naciones de la tierra? Y Samuel le pareció feo eso. Y dijo, ¿qué están diciendo ustedes? Queremos ser como todos los demás. A veces me sorprende cuando me dicen, pastor, ¿por qué usted no se junta con las otras iglesias? ¿Por qué acá no hay niñas danzando en el altar? ¿Por qué no hay una batería? ¿Por qué no hay cosas? Quieren que yo sea como los demás. ¿Está escuchando? Y bueno, mucha gente te va a decir, mirá cómo andás. ¿Por qué no sos como los demás? Che, mi hijita, estás menstruando, ponete un polvito en la cara, sacate esas cosas, pintate los labios, teñite esas canas. Ah, mi hija, ¿qué haces? Todo, que usted sea como los demás. Eso es lo que el mundo quiere. Pero cuando uno oye la voz de Dios, uno quiere ser, uno debe de ser como Dios quiere, no como el mundo quiere. Uno debe de vivir como Dios quiere, no como el mundo quiere. Uno debe de ser como Dios quiere, no como los parientes quieren. ¿Está escuchando? ¿Ahora qué sucede? Como le sucedió a Israel, nos puede estar pasando a nosotros. Samuel se fue a llorar, y lloró toda aquella noche, y dice, no, no te apenes, porque no te desecharon a ti, sino a mí me han desechado. Para que yo no reine, ni sea Dios, ni sea Rey sobre ellos. Dale lo que piden, constituyeles un Rey, pero adviérteles lo que van a sufrir en manos del hombre. Muy pocos entienden a los que realmente quieren caminar 100% con Dios. Muy pocos entienden. Entonces usted se pone a pensar cuando algo no está bien, o cuando alguien sufre una situación. No todo está mal, porque de un sufrimiento siempre sale algo. De la muerte de una semilla sale una planta nueva. Y a veces de un caos en una ciudad se levanta la justicia. Y a veces de un incendio nace hierba nueva. Y a veces tiene que suceder una cosa fuerte para que sea grande y profundo el cambio en nosotros. Pregúnteselo a mi hermana Silvia. ¿Cuánto le vine hablando el Evangelio? Y sin embargo ella, sí, no, pero... No digo que Dios hace esas cosas. Pero se hubiera evitado, si hubiera entrado en el Evangelio, hubiera puesto oración sobre su familia. Y como demoraba en venir a los pies del Señor, demoraba en venir, el enemigo pegó un salto y se arrebató a uno de sus hijitos, uno de sus primogénitos. Y se llevó a uno de sus niños. Y entonces ahí, cuando algo se quiebra, se quiebra algo dentro de nosotros. No digo que Dios tuvo que matar a un niño para que se convierta, de ninguna manera. Pero si en ese momento hubiera estado convertida, tal vez la oración por su familia hubiera puesto ángeles alrededor y nunca hubiera pasado. Como en la vida de nosotros. ¿Cuántas cosas podían habernos pasado que en el cielo las sabremos? Tal vez usted pasó de largo por la ciudad hoy, viniendo en su auto, viniendo en su moto, viniendo como usted viene a la iglesia. Y vaya a saber qué cosa los ángeles vieron cuando usted pasó, lo soltaron. En el cielo sabremos de cuántas veces Dios nos protegió de desastres. Solo Dios lo sabe. Pero un día nosotros lo sabremos porque seremos como conocidos, conoceremos como fuimos conocidos. O sea, así como Él nos vio, como Él nos encontró, todo lo que Él hizo por nosotros, allá está todo filmado y grabado. Las veces que usted vino al culto, las veces que usted varó en su casa, allá está todo filmado. Y en el cielo sabremos nuestra vida. Toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Y dice, pastor, pero mire que yo tengo 70 años. Usted va a ver día a día de sus 70 años filmado en el cielo. ¿Está escuchando? Filmado. No se olvide que todo lo que el hombre inventó y creó, hasta el tenedor para comer, fue diseñado en el cielo. Y Dios se lo dio al hombre en su mente para que lo haga. El hombre no ha inventado nada ni ha creado nada. Hasta el escarbadiente para sacar la comida entre los dientes. Dios lo diseñó en el cielo y se lo reveló al hombre para nuestro beneficio. El papel higiénico, el water, el jabón, la pasta de dientes. Dios lo diseñó en el cielo y lo reveló al hombre porque es para bendición de sus hijos. No hay nada que tengamos aquí que Dios no lo haya creado. La televisión, el satélite, el auto, la bicicleta, la moto, las cocinas a gas. Cuando había primos, el primos. Usted dice, no, el hombre fue descubriendo. Dios lo fue revelando de acuerdo al espíritu de sabiduría y de ciencia que el hombre iba recibiendo. No hay nada aquí debajo del cielo que Dios no le haya revelado al hombre. El ventilador, el aire acondicionado, el reloj, el reloj pulsero, el reloj de pared, la heladera. Todo, todo, todo Dios ha ido mirando y diciendo, ellos necesitan esto. Cuando usted empieza a pensar y a ver el cuidado de Dios. A usted le entra un amor tan grande por Dios diciendo, pero será posible que Dios nos ama tanto. Que hasta tiene cuidado de que no suframos. Yo me encontré con un versículo bíblico que habla, déjeme encontrarlo, está por aquí nomás. No lo busquen, dice, los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor. No lo busquen porque no les voy a decir dónde está. Oigan, miren para aquí. Miren para aquí para entender. Dice, hizo salir su pueblo como ovejas, los llevó por el desierto como un rebaño, los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor. Y yo escribí al costado, tuvo cuidado, Dios, tuvo cuidado de que su pueblo no tuviera temor. Los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor. Yo escribí al costado, yo escribí al costado, él tuvo cuidado de que no tuvieran temor. ¿Será que él piensa en nosotros? Antes que salieran, él dice, sí, pero van a ir por ahí. No, pero yo voy a poner protección porque yo no quiero que ellos teman. Tuvo cuidado de que su pueblo no tenga temor. Fíjese el cuidado y la preocupación de Dios por nosotros. Miren que han habido tormentas y huracanes acá en Uruguay estos últimos días. Miren que hubieron voladuras de techo en Paisandú, en Río Negro, en Colonia, en Carmelo, en Maldonado, en Rocha. Y a nosotros parece que nos estuviera regando con una regadera suavecita como quien riega los almácigos, ¿no? Yo digo, lindo mi Padre, qué lluvia mansita que apenas nos riega. Y por otro lado ha caído de todo y granizo y piedra y ha volado techos. Yo digo, gracias Señor. Yo sé que Tú nos amas. Y hoy Él me habló con esa palabra, he tenido cuidado de que no tengas temor. Yo no quiero que temas. ¿Vio que Dios lindo tenemos? Levante sus manos. Levante dos manos para arriba, levántela. Levántela bien alto. Cierre sus ojos, mire para el techo con los ojos cerrados. Y dígale, Padre amado, yo te adoro, yo te bendigo y yo te doy gracias. Porque Tú te preocupas por mí. Perdónanos como pueblo que no nos hemos preocupado por Ti. Gracias por Tu amor. Amén. Denle un ofrenda de aplauso al Señor. Aleluya. Qué lindo Dios. El verso 11 dice, pero mi pueblo no oyó mi voz. E Israel no me quiso a mí. ¿Cómo va a ser posible que el pueblo no lo haya querido a Él? Y luego dice, los dejé, por tanto, los dejé. No los dejó abandonados en el desierto. Porque de ahí se puede salir. No los dejó en Egipto. Porque de ahí podrían salir. Pero los dejó en otro lugar. Encerrados. ¿Sabe dónde los dejó? Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. ¿Sabe que eso es una prisión? ¿Sabe que es una prisión espantosa y horrible eso? ¿Por qué? Porque Dios les concede a mucha gente que se arrepientan. Les concede a muchas personas que cambien. Pero a los que juegan con Dios, Dios dice, ¿eso quieres? Dos platos. Dice, déjalos. Se van a hartar de sus propios consejos. Y van a dar vueltas como el perro para entreacostarse y dar vueltas alrededor buscando su propia cola. Y dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas. Y mucha gente les va así en la vida. Dan vuelta por aquí, dan vuelta por allá, dan vuelta por aquí. Y dice la Escritura, acabarán sus años en vanidades. Afligidos solo por buscar qué comer. Afligidos solo por buscar un poco de bienestar. Cuando han desobedecido su palabra, Él los entrega a una situación.